Nuevamente la guerra entre la Unión Europea y Rusia adquiere una nueva dimensión, ahora en el plano de las declaraciones, en el plano discursivo, y al parecer esta no le favorece a la Unión Europea. Y es que aunque directamente la Unión Europea, cuyos países o buena parte de sus países forman parte también de la alianza militar en el marco de la organización del Tratado del Atlántico Norte, han dicho en voz del jefe de la diplomacia, si se le puede llamar así al loquito de Borrell, que ya se están quedando sin armas por haber ayudado tanto a Ucrania. Es decir, que aceptan de forma descarada y cínica una y otra vez que están en guerra abierta contra Rusia, que lo único que les hace falta es mandar soldados porque armas y dinero sí que lo han hecho, y sanciones por supuesto, pues dicen se nos está acabando las armas, las reservas militares por lo menos. Y dice prácticamente que agotó sus reservas militares al suministrar armas a Ucrania. Por el lado ruso, por el contrario, por el lado ruso, dice Dmitry Medvedev, quien es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, y quien es considerado el segundo hombre fuerte de Rusia después de Vladimir Putin, que Rusia está incrementando la fabricación de los tipos de armas más potentes, incluidas aquellas basadas en nuevos principios para contrarrestar a los países que apoyan al régimen ucraniano. Y que, bueno, prácticamente, aunque está atrincherado, dice, en la provincia de Kiev, Ucrania, también se encuentra en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en Australia, Nueva Zelanda, y una serie de lugares que han jurado lealtad a los nazis modernos. Así, con esa expresión, sabemos que Dmitry Medvedev se caracteriza por ser, pues, duro, en la manera en la que maneja su discurso, poco diplomático. Y en ese marco dice que, como no solamente está el enemigo en Ucrania, que Ucrania es solamente la cara visible, los peones en el ajedrez estadounidense, dice, bueno, pues, los enemigos también son Australia, son Japón, hasta Nueva Zelanda, pues, alcanza, Estados Unidos, Europa. Estamos aumentando la producción de los medios de destrucción más potentes, incluidos aquellos basados en nuevos principios. Esto lo escribió en su cuenta de Telegram, en donde, por cierto, es contrastable la información que compartimos. Cabe señalar que, para Borrell, por ejemplo, el conflicto en Ucrania es una llamada de atención para todos los europeos sobre sus capacidades militares. Dice el jefe de la diplomacia que lo hemos visto de desatino en desatino, incluso vistiéndose como militar, diciendo que aniquilarán a Rusia en algún momento, pues, que ahora se han quedado sin reservas militares. Dice, hemos entregado cita textual, hemos entregado armas a Ucrania, pero al hacerlo nos hemos dado cuenta de que nuestros arsenales militares se han agotado. También Borrell señaló que los países de la Unión Europea se dieron cuenta de que son carentes de capacidades críticas de defensa para poder protegerse de un mayor nivel de amenazas en el propio continente europeo. Pero ya esto se suma y fortalece a lo ya dicho por Sanna Marin, la primera ministra de Finlandia, la ministra bailadora, porque ella decía que si Estados Unidos no se hubiera comprometido con el nivel de participación con el que actualmente está metido en el conflicto en Ucrania, pues la Unión Europea por sí sola o los países europeos por sí solos hubieran sido blanco fácil de Rusia y eso demuestra, pues, que no han entendido los políticos europeos de verdad que se les sobreestimaba en su capacidad de análisis, que no han entendido que solo son peones en el ajedrez, en el esquema de guerra de Estados Unidos y que por el contrario dicen Estados Unidos es indispensable para enfrentarnos en contra de Rusia, bueno, pues reconocen que no tienen la capacidad para aguantar un conflicto de larga duración. En ese contexto, Joseph Borrell se suma a este eco y dice que se requiere hacer frente a las necesidades a corto plazo, invertir y adquirir más armas conjuntamente. En pocas palabras, dice Borrell, comprar más armas juntos. Además, dice que por el apoyo que le dan a Kiev, pues, ya hay insuficiencia en sus arsenales y que hay mucha fragilidad en sus cadenas de suministro. Vaya, 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 ¿no? El jefe de la diplomacia, el que tendría que estar pensando estratégicamente en cómo tender canales y puentes de comunicación que lleven a las partes encontradas a alcanzar la paz, por el contrario dice nada, ni madres, vamos a comprar más armas juntos, vamos a fortalecer más la alianza militar y vamos para adelante, mirar para adelante y afrontar las amenazas futuras. O sea, habla como un militar al que no le importan las vidas que se pierdan en el camino, no como un jefe de la diplomacia. Y ahí me parece que es en donde fracasa Europa como región que vela o que tiene la obligación de velar por su propia gente en lugar de estar pensando cómo empobrecer a sus pueblos para hacerle frente a una Rusia de la que, como decía Vladimir Putin, pues no van a obtener nada positivo mientras la confronten con la velicosidad con la que lo han estado haciendo. Y agrega Borrell que para evitar la fragmentación y la mejor coherencia, los estados miembros deben diseñar sus planes nacionales con una perspectiva comunitaria, tomando en consideración el tema de las armas. Además, cabe señalar que ya el diario The Washington Post había reportado que las autoridades de Estados Unidos y de la Unión Europea afrontaban dificultades vinculadas al agotamiento de sus arsenales a consecuencia de suministros de asistencia militar. Aquí mismo en el canal de Tu Profe de Rey les mostramos la portada y les hacíamos el análisis de cómo también Estados Unidos, por más que sea la superpotencia mundial, habían declarado sus altas autoridades, sus altos mandos que estaban paulatinamente en ese problema. Y dijimos, si Estados Unidos está agotando sus reservas, pues Europa todavía más, porque aunque son 27 países, finalmente Estados Unidos en términos militares es mucho más poderoso que Europa junta. Ahora, si le sumamos que Gran Bretaña se suma más hacia Estados Unidos que hacia Europa, bueno, pues todavía Europa continental, sin el mundo anglosajón, por lo tanto, se reduce todavía más. En contraste con los llantos y lamentos europeos, Dmitry Medvedev dice, y esto le responde al secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexei Danilov, quien ha estado también muy activo en sus redes sociales, que Ucrania tiene el derecho de atacar al enemigo ubicado en Moscú y, pues este señor dice que va a responder con toda la fuerza hasta que aprendan a respetar a Rusia. Es decir, esta guerra de declaraciones que le pone más fuego, pues literal, a un conflicto ya demasiado caliente y que, bueno, en el contexto del invierno se espera que sigamos viendo cosas pues que se eleven todavía más, más de tono. Cabe señalar también, por otro lado, que el representante permanente de Rusia en Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ha afirmado en una reunión del Consejo de Seguridad que los suministradores de armas a Ucrania no tienen menos responsabilidad por las víctimas entre la población civil que los militares de Kiev, puesto que, aunque los europillos se lavan las manos y aparecen en los medios de comunicación occidentales como las blancas palomas diplomáticas con instituciones fuertes que hablan además con discursos bonitos, pues al final contribuyen a que la guerra siga su curso, que la guerra aumente su nivel y, por lo tanto, son igualmente responsables de las muertes civiles, así como los militares. Una cita textual dice Un apoyo militar a tan grande escala no había sido prestado a ningún estado en toda la historia, dijo Nevencia, el representante de Rusia ante Naciones Unidas, que mencionó los cálculos del Centro de la Política Internacional con sede en Estados Unidos, cifra unos 40 mil millones de dólares el conjunto de asistencia bélica para Ucrania por parte de Washington entre febrero y comienzos y comienzos de octubre del año 2022. Además, más de 50 países han unido sus fuerzas para ayudar a Ucrania en los suministros militares. De tal suerte que cuando intentan hacer pasar a Rusia por un ejército debilucho, por un ejército que no es lo efectivo que presumían, habría que considerar metodológicamente que no es un ejército que se enfrenta únicamente en contra de otro ejército, sino contra el presupuesto y el arsenal, o por lo menos la reserva de los arsenales militares de más de 50 países, incluida la otra superpotencia militar, como es Estados Unidos. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Para un comentario más extenso les invitamos a consultar todos los videos del canal de Tu Profe de R.I. ¿Por qué queremos elevar el nivel de análisis en las redes sociales? Les damos su like, que compartan la transmisión y que se suscriban a nuestros canales tanto en Facebook como en YouTube porque queremos seguirnos acompañando y crecer como comunidad interesada en los asuntos de la geopolítica y la política internacional. Por su atención, gracias. Seguimos comunicándonos.